¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Oigan, vamos a hacer unas hamburguesas de camarón que, oiga usted, ya van a ver que se va a convertir en una de sus recetas favoritas. Aprovechando que estamos en temporada de cuaresma o para cualquier día de la semana del año, estas hamburguesas quedan buenísimas. Vamos a empezar friendo un diente de ajo finamente picado y zanahoria. Es una zanahoria rallada con la parte más finita del rallador, así. La zanahoria es importante en esta receta porque ya saben que tiene un gusto dulce, entonces eso ayuda a que resalte el sabor del camarón. Miren, en una sartén voy a colocar un poquito de mantequilla, ya vieron, es apenas un poquito, que será una cucharadita de mantequilla. Y aquí vamos a freír el diente de ajo, como les dije, bien picadito. Y una zanahoria rallada fino. Miren, nada más los vamos a dejar aquí un par de minutos. Como ven no lleva tanta mantequilla, lo único que queremos es que el ajo suelte su sabor, su aroma y la zanahoria se suavice. Miren, después de dos minutitos aproximadamente, esto ya está, el ajo está digamos cocidito y la zanahoria se suavizó. Entonces reservamos. Miren, aquí tengo un kilo de camarones, es camarón fresco, crudo. Primero le quitamos la carcasa, ya saben, la cabeza. Les quitamos la avena y después lo piqué así súper finito. Bueno, lo más fino que se pueda. Y miren, así es como queda. Bien, bien picadito. Aquí hay una clara de huevo. Entonces vamos a agregar sal. Suficiente sal. Yo calculo una cucharadita y media de sal de mar, porque esto también va a salar los camarones. Y pimienta, pimienta negra, también una cucharadita aproximadamente. Miren, y esto lo vamos a batir. Lo batimos lo suficiente hasta que se rompa la liga de la clara. Miren, ya que tenemos las claras, oigan, dije una clara, pero no, son dos claras de huevo. Ya que están bien batidas las claras, entonces las agregamos aquí a donde tenemos el camarón picado. Las claras es para que se una la carne del camarón, digamos, y que no se desbarate la hamburguesa. Y también vamos a agregar la zanahoria y el ajo, que ya tenemos previamente frito. Añadimos perejil fresco, más o menos una cucharada sopera de perejil, también finamente picado. Y esto lo vamos a mezclar, que todo quede perfectamente homogéneo. Miren, pues ya quedó la mezcla de camarón con todo esto. Fíjense cómo todo está perfectamente distribuido. Bueno, pues ya vieron que esto está siendo muy fácil y rápido. Bueno, ya tengo un sartén calentándose. Miren, es suficiente aceite. Y entonces aquí también voy a agregar mantequilla. Fíjense, un poco de mantequilla, es como una cucharada de mantequilla. Y como pueden notar, no tengo el fuego tan alto. Entonces así hay que mantenerlo. Vean, vamos a tomar una buena porción, con las manos obviamente bien limpias. Así, depende también el tamaño que quieran sus hamburguesas. Como yo las voy a hacer un tanto gorditas, para que luzca y sepa bien rico. Pues vean, una buena porción de camarón preparado. Y pues le damos forma de hamburguesa, redondita. Y la vamos a colocar aquí en el aceite con mantequilla. Recuerden que el fuego está moderado, ¿eh? Porque si no, se nos va a dorar muy rápido antes de que se cueza por dentro. Fíjense qué chulada. Bueno, y así vamos a hacer las que quepan en el sartén. Y así vamos a hacer las que quepan en el sartén. Miren cómo van las hamburguesas. Déjenme decirles que esto huele celestial. Y como ven, aquí ya se nota el camarón cocido, digamos, a la mitad de la hamburguesa. Entonces es momento de voltear. Vean esta chulada. La clara de huevo hace que los trocitos de camarón se mantengan juntos. Vean esta ricura. Bueno, y las vamos a dejar así de este lado unos 3, 4 minutos. Oigan, pues las hamburguesas ya están listas. Todavía se están en el sartén. Ya las voy a sacar. Pero por acá ya tengo el pan para hamburguesa. Fíjense, ya lo estoy calentando. Le puse un poquito de mantequilla al pan. Ay, vean qué ricura. Y miren, colocamos la hamburguesa así del lado donde la acabamos de sacar. Inmediatamente, si ustedes quieren, le pueden poner queso. En este caso es queso manchego. Así estaba en el sartén. Entonces la volteamos para que esta parte que es la más caliente ayude a que se funda el queso. O si prefieren queso americano. Fíjense, queso tipo americano se va a fundir. Vean el pan que ricura. Vean esto. Oigan, pues ya tenemos listo el pan con la hamburguesa. Ustedes la preparan como quieran. Pueden hacer un aderezo especial o como sea. Yo les voy a poner lo clásico. Mayonesa, catsup, un poquito de mostaza, lechuga, jitomate y unas cebollitas, unos aros de cebolla. Bueno, ya van a ver qué rico. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos listos para probar estas deliciosas hamburguesas que hizo Fernanda que, miren, estoy hasta salivando. Oigan, ya vieron que sencillo fue hacerlo y además queda la hamburguesa bien formadita. Firme y así bien como debe ser una hamburguesa. Vamos a probar porque esto está... Vean esto nada más. Esto es una ricura. Pues ahora sí, a lo que te truje, chencha. Sabe a lo que debe saber una hamburguesa, pero de camarón. Oigan, es que sabe a camarón, o sea, cocinado, suave, el camarón suave, el sabor está presentísimo. Es la mantequilla, el ajito, bueno, es que todo es una ricura. ¡Mmm! Buenísima. Y otra cosa también muy importante que quedaron gorditas, como las hamburguesas gorditas esas, las hermeras buenas. Que se siente la carne. En este caso es camarón. Delicioso. Se siente nada de que, ay, así de que no tiene... No, no, no. Esto es una verdadera ricura. También pueden hacer estas hamburguesas, por decir algo, acompañadas con ensalada, si no quieren hacerlas así con pan y todo. Entonces, con ensalada quedarían buenísimas. Esto es una ricura, por favor. ¡Mmm! Miren, esto es lo gordito de la hamburguesa de camarón. Es camarón delicioso. Y no crean que sabe a zanahoria algo. Al contrario, la zanahoria hace que resalte el sabor del camarón increíblemente. Sabe a puro camarón, no sabe a otras cosas más que a camarón. Y ya vieron que yo me lo acompañé con un chilito verde. Pueden usar chiles en vinagre, que es lo tradicional para las hamburguesas. O alguna salchita macha también le vendía muy bien. Pero así, así nada más. ¡Mmm! ¡Mmm! Oigan, y con la cantidad de camarones que hicimos con el kilo, salen ocho hamburguesas. Buenísimas. No hay palabras, no hay palabras. Esto es celestial. Señores, no hemos dicho, para esta cuaresma, para estos días que no hay que comer carne, para estos días de que siempre es lo mismo que mojar las fritas y que filetes fritos, sino es que salgan de la rutina. Hay unas hamburguesas de camarón para salir de la rutina. Y ya, si las acompañan con papas a la francesa. Bueno, ¿qué les cuento? Ustedes ya saben que esto es una maravilla. Amigos, si les gustó esta receta, si les gustó este video, regálenos un like. Suscríbanse al canal. Ya somos un millón. Queremos agradecerle a todos ustedes por ser parte del grupo de Fernanda Verley. Puche la camarita para que YouTube les avise cuando Fernanda Verley sube de estas recetas que están a todo dar. ¿Y qué más, Fernanda Verley? Señor, señora, no se quede con el antojo. No sea usted egoísta con la familia. Hágale esta receta a su familia. Ya van a ver que van a enloquecer porque esto está delicioso. Y lo más importante, ya saben ustedes que aquí el caballero y la dama los esperamos... En el próximo video. Así es.